La juega bien para Molina, atención, se viene Barcelona Allí Molina que la va abriendo, viene Pineda, se cierra Garcés ¡Gol! ¡Gol! ¡Barcelona! Lo hizo Carlos Garcés 16 minutos, segundo tiempo Señoras y señores, Barcelona 1 Poca 0, Garcés lo hizo Bueno, había mejorado Barcelona Había mejorado Díaz, fundamentalmente Que es el que hace jugar al equipo Encontró los huecos El que juega de primera, el que activa los ataques Bien, pasó En tiempo y forma, desdoblando De primera definió Estes días, se desenreda la jugada Así parecía que se tropezaba Con la pelota, junta a tres jugadores Le pasa por afuera Y después un centro de primera Para una definición de primera Sin darle tiempo A la recuperación defensiva A los defensores de Boca Que fueron directamente hacia el arco El goleador en la temporada Para Barcelona Garcés con cinco goles El tercero en esta Copa Libertadores ¡Gracias! Gracias.